Para cantarle a Cristo Yo siento en mi alma la infinita gracia de su profundo amor Y siento en mis entrañas un río de agua viva Que refresca mi alma, produce en mi la calma de su eterna paz Para cantarle a Cristo, el Espíritu Santo Producere mi vida de novillas de paz Yo sé que mi maestro merece alabanza Y al dedo y mis cantos con dulce gratitud Y al dedo y mis cantos con dulce gratitud Para cantarle a Cristo Allá en el infinito he visto que los astros Me tributan lo... Y la naturaleza, vestida de hermosura Le ofrece a su dueño aromas perfumados De rosa y de jazmín Para cantarle a Cristo, el Espíritu Santo Yo propuse en mi vida... Propuse en mi vida melodías de paz Yo sé que mi maestro merece alabanza Y a él le doy mis cantos con dulce gratitud Y a él le doy mis cantos con dulce gratitud Y a él le doy mis cantos con dulce gratitud Y a él le doy mis cantos con dulce gratitud Gracias por ver el video.